Impulsamos la competitividad a través de la simplificación de trámites y servicios. Guanajuato se ha caracterizado por ser un Estado competitivo desde lo local y atractivo a las inversiones. Para seguirlo siendo, tenemos que trabajar unidos y coordinadamente entre los poderes ejecutivo, legislativo, judicial, los municipios y los organismos autónomos. Para ello, la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable del Gobierno del Estado realiza distintas acciones para impulsar la competitividad en el Estado. Una de estas acciones es la mejora regulatoria a través de los medios digitales, como la plataforma GTO Digital. ¿Por qué contar con una plataforma para impulsar la competitividad del Estado a través de la mejora regulatoria? Porque unidos todos salimos ganando. Porque de las facilidades que brindemos hoy a las y los emprendedores, a las y los empresarios y a la ciudadanía en general en realizar un trámite o un servicio, depende el crecimiento competitivo de nuestras empresas, de los municipios y de las oportunidades que brindemos de desarrollo para cada familia guanajuatense. El objetivo es ser empresas locales competitivamente globales. ¿Cómo podemos serlo? Brindándole al ciudadano o inversionistas toda la información que requiere para el establecimiento de su negocio o empresa en el Estado a través de la plataforma GTO Digital. ¿Qué pretendemos con la plataforma GTO Digital? 1. Contar con todos los trámites y servicios que incluyan costos, requisitos, tiempos de respuesta, leyes y reglamentos aplicables. Para identificar las mejores prácticas, se pueda comparar los trámites homólogos y asignar niveles de competitividad a cada municipio. 2. Fortalecer la dinámica de coordinación entre las diversas instituciones públicas para identificar aquellas regulaciones, trámites o servicios que dificultan con sus requerimientos la actividad económica y así poner manos a la obra para poder mejorarlo. 3. Facilitar al empresario y ciudadano el acceso rápido y sencillo a cualquier trámite o servicio y a las herramientas de mejora regulatoria y simplificación administrativa. 4. ¿Cuáles son los beneficios de la plataforma GTO Digital? 1. Impulsa la competitividad en el Estado y sus municipios para favorecer un ambiente propicio de negocios. 2. Cumple con los requisitos establecidos por 4. La Ley General de Mejora Regulatoria, la Estrategia Nacional de Mejora Regulatoria, la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Guanajuato y los lineamientos correspondientes aplicables a los registros de regulaciones, trámites y servicios. 3. Brinda a los municipios la posibilidad de interoperar con el Catálogo Nacional de Regulaciones, Trámites y Servicios. 4. Identifica trámites sencillos y de fácil tramitología para su homologación y para que sean utilizados como ejemplo de buenas prácticas. 5. Disminuye el tiempo de respuesta y la certeza que adquiere el empresario que pretende realizar una inversión al eliminarse la discrecionalidad en la información y autorización. 6. Favorece la coordinación de los órdenes de gobierno al brindar la información a las y los empresarios y ciudadanía en general en un solo sitio. 7. Impulsa la apertura de ventanillas únicas y garantiza su continuidad en aquellos municipios que ya cuentan con los beneficios derivados de la instalación de UNSARE, PROSARE o BEX. 8. Ahorra recursos, ya que los municipios no tienen que invertir en una plataforma digital. 9. Disminuye los costos de oportunidad de las y los empresarios en la tramitación, ya que no tienen que dejar de atender sus negocios por hacer los trámites ni desplazarse fuera de su municipio o a las oficinas de las dependencias. 10. Promueve la transparencia al presentar los costos de los trámites a los usuarios. 11. Favorece el aumento de la actividad económica formal, dada la disminución de costos de transacción para la apertura de empresas. Unidos podemos avanzar más rápido y mejor. Dejemos huella en el desarrollo de nuestro Estado. Guanajuato. Grandeza de México. Gobierno del Estado.